A veces necesitas un poquito de finés, a veces necesitas un poquito más. Con un poco de finés, tu luz irás mejor, solo un poquito fija mucho más. Nuevo fijador finés, especialmente formulado para que un poquito fije mucho más, sin que tu cabello luzca rígido o pegajoso. Con un poco de finés, tu luz irás mejor, solo un poquito fija mucho más.